Muy buenos días, mi nombre es Rocío Álvarez y a nombre de SAP les doy la más cordial bienvenida a este evento online. Gracias por asistir a esta sesión. Antes de comenzar, necesitamos que se registre en la página que aparece en sus pantallas para poder seguir contactándolo. Es www.sap.com-latinamerica-webinars. Le damos dos minutos para registrarse. Si tiene alguna duda, por favor, consúltenos. El audio será transmitido a través de su computadora. Si no escuchan claramente, le recomendamos una conexión a internet por cable de red y ajustar el sonido de sus parlantes o utilizar audífonos. Al final de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, déjenos llegar sus preguntas a través del ícono de PIR que se encuentra del lado izquierdo de sus pantallas. Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le invitamos a contestar una breve encuesta que está del lado derecho de su navegador. En dos minutos más, comenzamos. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Hameling y trabajo en el equipo de Partner and SME Marketing para SAP en Latinoamérica. Esta sesión es una sesión exclusiva para partners, por lo tanto si a alguna persona le ha llegado por equivocación la invitación y ha ingresado en la sala, le pedimos cordialmente que se retire. Vamos a comenzar entonces con nuestro entrenamiento del día de hoy, que tiene por título ¿Cómo generar demanda usando LinkedIn? Pero no vamos a hablar solamente de LinkedIn, sino que vamos a hablar de otras herramientas que son útiles al momento de generar demanda. Nuestra agenda de hoy, en principio vamos a ver cómo generar más leads de mayor valor, cómo vamos a segmentar a sus potenciales clientes para lograr conseguir las oportunidades más valiosas para ustedes, cómo generar demanda a través de una maquinaria que se maneje prácticamente sola, cómo aprovechar los datos de los perfiles de sus prospectos en LinkedIn, cómo ajustar entonces el contenido que usted envía de acuerdo a la audiencia a la cual se lo está enviando. Vamos a ver un poquitito la diferencia entre las actividades orgánicas y pagadas en LinkedIn y cómo SAP puede apoyarlos en la generación de demanda con LinkedIn. Entonces vamos a empezar por hablar de cómo generar leads de mayor valor. Cuando estamos generando leads, tenemos que pensar en un juego matemático. donde necesitamos calcular según nuestra historia, según nuestra experiencia, si no lo tenemos porque somos un partner muy nuevito, según los benchmarks de mercado, cuántos leads necesito para convertirlos en oportunidades y cuántas oportunidades necesito para convertirlas en ventas. Al mismo tiempo, necesitamos conocer cómo generar la cantidad suficiente de pipeline para justificar su inversión en acciones de marketing y generación de demanda. A todos tenemos KPIs, a todos nos están midiendo por algún número en particular que generalmente tiene que ver con la generación de pipe, la generación de oportunidades o en el bottom line con los cierres en los cuales hayamos colaborado. Y la idea es tratar de hacer generación de demanda que vaya a los mercados que nosotros queremos llegar, que nos permita tener un ticket promedio alto o lo más alto posible y un costo por lead cada vez menor. Entonces, vamos a ver ahora generar más y mejores leads. Podemos utilizar solamente LinkedIn. Esta presentación, como ustedes saben, es para ventas y para marketing. Y acá les voy a decir el eslogan que les vengo diciendo a lo largo de este año. Marketing y ventas ya no son más entidades separadas. Marketing y ventas tienen que tener los mismos objetivos y tienen que trabajar en conjunto para ofrecerle al cliente una experiencia que sea una experiencia consistente y que sea una experiencia positiva. Vamos a ver cómo hacemos entonces estas dos cosas que no son tan fáciles. Es un poquito más fácil generar leads, pero no es tan fácil generar leads con un ticket promedio más alto. Entonces, vamos a comenzar con sus objetivos de generación de leads. Lo primero que tienen que hacer es conocer cuál es el escenario actual de su team de ventas. Después tienen que conocer cuál es el estatus de sus ventas y matchear eso con su cuota. Esa información es una información que ustedes fácilmente pueden obtener de su management y es el punto de partida fundamental desde el cual vamos a salir con nuestras actividades de generación de demanda. Entonces, conversen con ventas. ¿Necesitan más leads? ¿Necesitan más oportunidades? ¿Cómo convierten el pipeline? El tema de los indicadores de conversión de pipeline es algo que siempre conversamos en reuniones tanto de ventas como de partners. Existen determinados benchmarks. Hace algún tiempo, de cada tres oportunidades, se generaba una venta. Después, bueno, las cosas se complicaron un poco y de cada cuatro oportunidades se genera una venta. Pero cuando uno habla con los partners, el mejor benchmark, el mejor indicador para ustedes es saber cuál es su historia. ¿Cuántos leads ustedes generaron para producir una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades tuvieron que trabajar para convertir una venta? Un partner hace algunos años me dijo, en mi caso, nosotros tenemos que trabajar 10 oportunidades para sacar una venta. Y hace poco tiempo, hablamos con otro partner que decía que tenían que sacar dos oportunidades nada más para obtener una venta. ¿Por qué se produce eso? Por dos razones fundamentales. En principio, la calidad de la calificación y la selección que hacemos del mercado objetivo al cual vamos a atacar para obtener estos leads que después se convierten en oportunidades que después se convierten en one book. ¿Cuál es su pipeline? Revisen cuáles son las oportunidades que ya han sido calificadas por ventas y que están siendo trabajadas. ¿Qué es lo que pasa con ese pipeline? ¿Se está moviendo de fase? ¿No se está moviendo? ¿De quién es responsabilidad dentro de su empresa realizar acciones para mover ese pipeline? También puede pasar que nos están contactando con prospectos que realmente sean los prospectos a los que ustedes quieren llegar. Entonces, analizan qué segmentación hacen ustedes de sus audiencias objetivas y qué tipo de mensajes les están enviando. Tienen muchos leads. Eso es algo que también, fíjense que parecería un mal menor, pero es tan malo como no tener leads. Cuando uno tiene muchos leads y no sabe cómo separar, en mi país se dice la paja del trigo, a veces se pierde mucho tiempo y se dedican muchos recursos a trabajar sobre leads que tienen un ticket promedio que es muy bajo. Siempre piensen, cuando hablamos de ticket promedio, que hay un ticket promedio por cada tipo de solución. No van a tener el mismo ticket promedio si venden Analytics, que si venden SuccessFactors, que si venden S4HANA. Entonces, hagan ese análisis de su misma historia. Pídanle a su gerente de finanzas que les diga cuántas operaciones hicieron el año pasado y cuánto se facturó en cada una de esas operaciones. Y eso lo convierten en un promedio fácilmente y de ahí sacan su ticket promedio, separado siempre por solución. Eso les va a dar un punto de vista más o menos acertado. Porque si ustedes, por ejemplo, tuvieran, vamos a poner números que sean sencillos de calcular, porque ustedes saben que lo mío no son las matemáticas. Pero si ustedes tienen 100.000 dólares de cuota anual, esos 100.000 dólares se pueden componer de 10 operaciones de 10.000 dólares, de 2 operaciones de 50 o de 1 operación de 100. Bien, en estos tres escenarios, ¿cuál preferirían ustedes? ¿Tener que cerrar 10 operaciones, tener que cerrar 2 o tener que cerrar 1? Lógicamente, el mismo esfuerzo que nos lleva a cerrar una operación de 10.000 dólares, nos lleva a cerrar una operación de 50 y de 100. Entonces, tratemos de elevar ese ticket promedio, agregando a lo mejor otro tipo de soluciones. Si van a vender S4HANA, pónganle un componente analítico. Si van a vender SuccessFactors, piensen qué servicios, qué otros módulos, qué otros productos ustedes pueden agregar para mejorar el bottom line de la facturación. El mejor punto de partida, como les decía anteriormente y resumiendo, es generar más y mejores leads entendiendo el estatus de los leads que ustedes tienen y analizando cómo se convierten en deals. O sea, el lead pasa a oportunidad, pasa a pipeline y se convierte en un deal. Fíjense cómo es ese trayecto y adicionalmente, también pueden fijarse cuánto tiempo les lleva a ustedes cerrar una operación. Si les lleva 3 meses, ok. Si les lleva un año, bueno, entonces van a tener que tener mucho pipeline corriendo al mismo tiempo, en distintas etapas, para ir cumpliendo con la linearidad que ustedes tienen que cumplir en cada uno de los quarters. Vamos a ver cómo segmentamos a nuestros potenciales clientes. Tenemos dos tipos de potenciales clientes. Aquellos que ya nos han comprado, que conocen a nuestra empresa, a los que podemos hacerles upselling y crossselling. Por ejemplo, si ustedes le han vendido a este cliente un RP de los antiguos, de los que no están con la plataforma de HANA, bueno, fíjense cómo hacerlos migrar. Tienen campañas que los ayudan a eso. También pueden ver que un determinado cliente al cual se le ha vendido una solución, por ejemplo, de RP, tendría una muy buena utilización de soluciones analíticas para ayudarlos a tomar decisiones de mejor manera y en tiempo real. Analicen a su base de datos existente, a sus clientes existentes. Vean cuál es el potencial. Hagan un análisis de white space, un análisis en el cual ustedes ven qué es lo que tiene, qué es lo que podría llegar a necesitar y qué es lo que ustedes les podrían llegar a proveer. Y con las cuentas prioritarias que no son clientes, el trabajo es realizar, digamos, un estudio basándose siempre en sus clientes existentes, de cuáles serían empresas similares que podrían llegar a tener necesidades similares a sus clientes ya existentes. Tal vez todavía no han mostrado esas empresas un interés activo en su solución o en su empresa, pero ustedes saben que por las características que son similares a las de sus clientes, eventualmente lo podrían tener. Tampoco olviden, en este caso, el compelling event, el suceso desencadenante, que puede ser un suceso que tiene que ver con regulaciones del país o de la ciudad en la cual ustedes están vendiendo, o con necesidades específicas de la industria o necesidades particulares de la empresa con la cual ustedes podrían llegar a hacer negocios. En ese escenario, ustedes podrían generar leads relevantes y de alto valor de manera más rápida y de manera más eficiente. Siempre traten de focalizarse. Cuando hablamos de cross-industry, está bien hablar de cross-industry, está bien hablar de que su solución se le puede vender a una empresa metalúrgica, a una empresa de retail, a una empresa de servicios, pero los mensajes tienen que ser diferentes porque las problemáticas específicas de estas empresas generalmente son diferentes. Entonces, segmentemos. Sigamos con el embudo. Ustedes recuerdan que es lo que hacíamos con el embudo que nos lleva a trabajar estas personas que no tienen ningún interés todavía manifestado por nuestra solución y que van avanzando en el embudo. Algunos se van cayendo, algunos los volvemos a poner en la parte superior, y bastantes se convierten en leads que después van a ser oportunidades y ventas. Entonces, ocúpense de siempre tener la parte superior de su embudo llena de potenciales clientes. Para eso tienen que armar una máquina de generación de demanda. Es mucho trabajo hacer un uno a uno o hacer un ABM sobre las empresas, las personas que están en la parte superior de su embudo. Para eso armen campañas, que sean campañas always on, pueden ser campañas de nurturing, pueden ser actividades como newsletters, invitarlos a webinars. Siempre piensen que en la parte superior del embudo tenemos que invertir la menor cantidad de dinero por persona. De esta manera es muy fácil llegar a la parte inferior del embudo con empresas calificadas. ¿Por qué? Porque naturalmente van a ir saliendo por sí solas del embudo. ¿Qué hacemos con esa gente que salió? Finalmente, analizamos si los podemos volver a poner o los mandamos directamente a una campaña de mantenimiento que puede ser una suscripción a una newsletter o una invitación a participar en algún grupo donde se traten problemáticas específicas de este segmento del mercado. Este tipo de actividades de bulto solo se pueden mantener si es que estamos haciendo actividades que sean muy automatizadas. Si no, el costo es demasiado alto para el beneficio que vamos a obtener. Porque de una cantidad gigantesca de personas que integren su base de datos o de empresas que integren su base de datos, solamente les van a salir un puñado de leads que se van a convertir en menos oportunidades que se van a cerrar convirtiéndose en deals. Cuando tenemos información de LinkedIn, que no solamente es, por supuesto, nosotros recomendamos que utilicen LinkedIn Sales Navigator porque tiene muchos beneficios respecto del LinkedIn normal, pero también pueden utilizar el LinkedIn normal. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo cuando hacemos este tipo de investigaciones de bulto? Podemos generar una lista que tenga determinadas características y ver quiénes son las personas que tenemos que cumplan con esas características en nuestra lista y con las cuales podamos hablar genéricamente. Ustedes saben que LinkedIn, en sus modalidades gratuitas, no nos permite hacer envíos en bulto. Pero veamos, están en un grupo en particular estas personas, publican, revisen cuál es el comportamiento promedio de las personas que integran este grupo de interés y realicen acciones que respondan a lo que puede llegar a estimular a estas personas. Una de las cosas que nosotros hacemos bastante es a lo mejor tener, que ustedes los tienen también a su disposición, tener un estudio de analistas que es Cross Industry, pero preparar diferentes toques basándonos en ese estudio de analista con el sabor de la industria, con el sabor del LOB. Eso nos va a permitir llegar con un mensaje que nuestra audiencia va a considerar más personalizado. Por supuesto, no hemos hecho más que adecuar a lo mejor el tipo de imagen que estamos utilizando, el lenguaje, los pain points, que en algunos casos pueden ser similares, pero con ese saborcito de la industria a la que pertenezca la persona o de la LOB en la cual trabaja la persona. Mientras más personalizado es nuestro mensaje, más humano, más alcanzable y más consumible va a realizar. ¿Qué pasa cuando pensamos en la parte de arriba del funnel, pensamos en la parte de arriba del embudo? Al principio, uno tendría a poner cualquier cosa. A ver, base de datos de la guía telefónica, vamos a poner base de datos de la guía telefónica a ver qué sale. Con los años, y por haberlo hecho, llegamos a la conclusión de que eso es contraproducente para la industria y para esos leads que en ese momento no pueden ser nuestros leads porque no están en la posición específica que nosotros necesitamos, pero que podrían estarlo. Teniendo en cuenta cómo se ha ampliado el portafolio de soluciones de SAP, probablemente hace cinco años solamente nosotros vendíamos ERP, ahora vendemos soluciones de analíticos, soluciones de recursos humanos, vendemos Hybris, vendemos Ariba. Entonces, tratemos de no ensuciar la cancha, mandando campañas a estas personas que probablemente no van a tener interés en este momento. Asimismo, tenemos que revisar qué tipo de contenidos estamos utilizando. Siempre ajusten los contenidos de acuerdo a la fase. Si estamos hablando de un funnel, ustedes ya saben que el funnel ya no es linear como lo era antes. Las personas como tienen acceso a información que está en Internet, van a tener acceso a assets o a productos que nosotros vamos a disponibilizar de acuerdo a las distintas fases y que ellos no van a saber, a lo mejor inicialmente definir. Pero está en nuestra inteligencia darles a estos prospectos tips a modo de summaries, a modo de introducciones acerca de para quién está dirigido ese asset, ese documento, esa información y quiénes se van a beneficiar más si lo leen. Y eso va a producir una selección natural. El propio prospecto se va a dar cuenta. Esta información no es la información que yo estoy buscando en este momento. Pero después va a saber dónde irla a buscar. Entonces, como estamos hablando de esta linearidad intrincada en el acceso a la información por parte de nuestros prospectos, pensemos en cómo ser inteligentes y llevar al prospecto a que lea la información que realmente va a estar, va a ser adecuada a su fase y al conocimiento que tienen los prospectos de nuestras soluciones. Y, por supuesto, acá vuelvo a repetirles el tema de qué tipo de mensajes pueden entregar. Por ejemplo, si estamos hablando de LOBs, cuáles son los desafíos, cuáles son los KPIs que tienen en común las personas que manejan las personas que manejan las áreas de recursos humanos, los que manejan operaciones, los que manejan finanzas. Y eso también se puede extrapolar a las distintas industrias. Cada industria tiene desafíos específicos. Y ustedes lo saben porque ya le han vendido a clientes de esas LOBs y de esas industrias. Si nunca le han vendido a un gerente de recursos humanos, si nunca le han vendido a una empresa metalúrgica, bueno, tienen que armar un work plan para ver cómo acercarse con la mayor información posible a estas LOBs o industrias que no conocen tanto. Piensen también que las posibilidades de fortalecer sus actividades de generación de leads con campañas de generación de demanda focalizadas les permite que no tengan al principio que dar un mensaje ultra específico. A medida que la gente que se vaya quedando en las últimas etapas del embudo es la gente a la que ustedes le van a dar más información acerca de su solución y de cómo han resuelto problemas de otros clientes, no presuma que las personas que están siguiendo una campaña que ustedes realizan son personas que conocen a priori de su empresa. Hay un porcentaje que sí, que lo hace y que investiga, y hay un porcentaje que no lo hace. Si hay personas que conocen a su empresa, no les va a venir mal que ustedes le entreguen información en las últimas etapas del funnel. Y si hay personas que no conocen acerca de su empresa, les va a venir muy bien que ustedes compartan esos contenidos siempre en las últimas etapas del funnel. Acuérdense que al principio no debemos estar hablando de ninguna manera de quiénes somos nosotros, sino de lo que nosotros hacemos por nuestro cliente, de los problemas que tiene nuestro cliente, siempre centrados al cliente o al prospecto. Vamos a ver entonces qué tipo de formatos de contenido podemos utilizar en las campañas que son orgánicas o en las campañas que son pagadas. En principio tenemos puntos de contacto inbound. ¿A qué me refiero con puntos de contacto inbound? Entreguenles a sus prospectos la mayor cantidad de opciones de comunicarse aquí y ahora con una persona de su empresa que les pueda entregar más información. Piensen en ustedes mismos. Cuando ustedes están buscando comprar algo, si tienen una duda, si no encuentran quién les pueda responder, si tienen que salirse, por ejemplo, de la página web de un proveedor para tratar de encontrar información por fuera, lo más probable que ocurra es que en el camino van a perder a ese prospecto que se podría haber convertido en un lead, una oportunidad y una venta. Entonces, si ustedes tienen chat, pongan chat en todas las instancias de contacto con los clientes, pongan claramente su número de teléfono para que se contacten con ustedes, pongan la dirección de la empresa, aunque no lo crean, en esta época súper digital y tecnológica, hay personas a las que les gusta ir a las empresas y ver cómo se ve nuestro potencial futuro proveedor. Pongan siempre esas instancias de contacto. Pueden utilizar, y esto es gratuito, Company Page en LinkedIn, también lo pueden hacer en Facebook. En esta compañía van a estar hablando básicamente de quién es su empresa, pero también qué es lo que su empresa hace por sus clientes. Acá pueden poner historias de éxito, noticias de ustedes, artículos sectoriales que son muy valiosos también. Si tienen personas que bloguean, ahí pueden poner sus blogs y después difundirlos. Ustedes saben que un blog se puede utilizar en distintos medios, se puede utilizar de distintas maneras, se puede hacer una infografía sobre un blog, se puede hacer un video gráfico, se puede hacer un videíto pequeño. Es siempre muy maleable tener ese tipo de información y entregarla en distintos formatos. Hay formatos que son más consumibles que otros. Todo lo que es de alto impacto visual es muy consumible. La gente, como ustedes ya saben, no está teniendo paciencia para leer. Si ustedes publican artículos que requieren lectura, utilicen alguna de estas aplicaciones que son gratuitas y que dicen cuánto tiempo se va a demorar la persona en leer su artículo. Para que sepan, ok, voy a tardar dos minutos. Dos minutos no es terrible, pero si voy a tardar 15 minutos, lo voy a dejar para más tarde o no lo voy a leer o lo voy a descartar. Lo cual no quiere decir que ustedes no desarrollen material más en profundidad y que lleve un cierto tiempo de lectura. Pero esos materiales son para las personas que ya están enganchadas con nosotros. También en LinkedIn pueden hacer showcase pages. Y en ese caso es cuando quieren hablar específicamente de un producto, cuando quieren hablar de una iniciativa. Y eso les permite también segmentar por el OBI, por industria o por ambas. Esta es su información que nos ha dado LinkedIn. 45% de las personas que leen publicaciones en LinkedIn están en los niveles jerárquicos más altos de la empresa. VPs, CEOs, directores. Tratemos de llegar con material inteligente. No desperdiciemos la oportunidad de llegar con material inteligente. Después, cuando hablamos del outbound, ¿qué puntos de contacto podemos utilizar? El outbound, podemos hacer campañas de outbound que son gratuitas. Ustedes tienen material disponible. Si es que tienen una base de datos en la agencia virtual. Muchos partners dicen que por algunas razones que son diferentes, no les gusta hacer los envíos a través de la agencia virtual. Bueno, tienen la posibilidad de bajar los assets y generar sus propias campañas y sacarlas desde sus propios servidores o de los servidores del proveedor que ustedes estén utilizando. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Hace algunos años, cuando nosotros hacíamos campañas de email marketing, por ejemplo, obteníamos un alto porcentaje de respuestas, un alto porcentaje de personas que se registraban para obtener nuestros materiales. Quienes están haciendo ese tipo de campañas ahora, como yo, por ejemplo, nos damos cuenta que cada vez hay menos gente que se registra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entregando material un-gated. ¿Qué quiere decir material un-gated? Material que está libre, sin registro, a disposición de las personas que abren las comunicaciones que nosotros les mandamos. Y ese material tiene que ser un material interesante, pero tiene que ser un teaser que lleve al prospecto a interesarse en el material que sí tenemos gated, que sí tenemos protegido detrás de una página de registro y por el cual vamos a pedir que el prospecto nos pague con su información para que nosotros se lo podamos compartir. Usen un mix. Aprovechen todos los contactos que tienen con este cliente. Si el cliente recibe una información que le parece que le va a resultar de utilidad, pero se encuentra con que tiene que completar sus datos para poder obtener esa información, lo más probable es que se frustre y que la próxima vez que nosotros le mandemos algo, espere que tengamos el mismo comportamiento. Si quieres obtener la información, te tienes que registrar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, en las campañas de múltiples toques, es entregar tal vez una de los toques va a tener como oferta principal un contenido que está gated, pero los toques anteriores y toques posteriores van a tener ofertas que sean un-gated. Y también se puede hacer un mix. ¿Para qué? Para que no dejemos a esta persona que demostró interés en nuestra solución sin nada. Que se quede con algo, que siente que abriendo nuestro mail tomó la decisión de no dejar su información, pero no se quedó sin nada. Esto nos está funcionando realmente muy bien. cómo poner en los e-mails que nosotros enviamos un clic para que se contacten con nosotros y chateen. Después tenemos también contenido patrocinado. Mandamos mensajes de marca que se utilizan en el feed, digamos, son actualizaciones del feed de LinkedIn. Esto también se puede hacer en Facebook. ¿Y qué es lo que hacemos? Acá entregamos contenido. Si tenemos alguna promoción, la podemos entregar. Podemos invitar a eventos, fundamentalmente si estamos hablando de eventos virtuales, porque si vamos a hacer un evento, a veces le vamos a llegar con nuestra invitación a una audiencia que no es la audiencia a la que queremos llegar específicamente. Entonces ahí tienen que tomar la decisión de en qué momento utilizarlo y qué stoppers también entregar para que no se registren personas que ustedes no quieren que participen de su evento. Usen videos, usen imágenes atrayentes, llamen la atención, prueben diferentes abordajes. Acá, sorry, pero me lo corrigió el corrector de portugués. Puse optimice con C, pero me lo corrigió con la Z y no lo vi. Haga prueba y error. Hay una metodología que se utiliza bastante que se llama, se utiliza bastante en marketing, se llama A-B testing. El A-B testing lo que hace es medir cuáles son las respuestas a un mismo material en el cual hemos producido algunos cambios. Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, las primeras palabras, el approach, la longitud, podemos hacer mensajes, el mismo video, por ejemplo, más corto y más largo, y también entregar distintos assets para ver qué es lo que funciona más y de qué manera. De esa forma, ustedes se van a asegurar de poder utilizar los materiales que les hayan generado mayor cantidad de respuestas. En el caso de LinkedIn, también tienen el e-mail que está patrocinado. Ustedes entregan ahí mensajes direccionados con una segmentación de base de datos a las que LinkedIn les hace llegar su mensaje y, por supuesto, la efectividad es muchísimo más alta. Entonces, ¿qué es lo que ahí les conviene hacer? Tomar grupos de interés que no sean demasiado grandes para que ustedes puedan personalizar el mensaje y recuerden que el mensaje no tiene que ser soy tal empresa y te puedo vender esto. El mensaje tiene que ir de lo general a lo particular. Si ustedes pueden hacer una campaña de e-mails de múltiples toques, eso sería lo ideal. Ustedes le piden a alguno de sus especialistas, a alguno de sus líderes de innovación dentro de la empresa que haga ese envío. Los envíos los tienen que hacer personas y los contenidos de esos mensajes tienen que ser contenidos jugosos para las personas que los están recibiendo y tienen que dejar siempre un call to action que nos permita obtener un contacto más directo con estas personas. destaquen el valor que ustedes pueden ofrecer pero no hablen nuevamente de quiénes son ustedes sino que hablen de qué es lo que ustedes le entregan a sus clientes, cómo ustedes resuelven pain points que tienen sus clientes y cómo lo podrían hacer para estas empresas a las cuales les están enviados los emails. Siempre los mensajes tienen que ser cortos, concisos y objetivos. Podemos ponerle ligas para materiales, empecemos tal vez con un video, con una infografía, por supuesto que no se tengan que registrar en la primera comunicación y después vamos yendo a profundidad con los siguientes toques sobre aquellas personas que han demostrado algún tipo de interés, que nos han contestado, que han leído el mensaje o que han visitado la página en la cual nosotros les ofrecemos más información. La tasa promedio de apertura de estos emails patrocinados es del 52%. En estas campañas no vamos a estar enviando invitaciones para webinars, no vamos a estar enviando promociones, sino que vamos a entregar valor. Vamos a hablar de temas de interés de nuestro prospecto, no de interés nuestro. Después tenemos que sacar ventaja de la segmentación que nos permiten los formularios de generación de leads. Esto lo pueden hacer tanto por LinkedIn como por Facebook. Nosotros desde SAP lo hemos hecho por GDPR. A nosotros nos resulta un poquitito más complejo estos procesos, pero ustedes, bueno, las empresas que no estén todavía en GDPR, bueno, pueden realmente utilizarlos con mucha más facilidad que nosotros. ¿Qué es lo que pasa con esos formularios de generación de leads? Nosotros le ofrecemos algo valioso que realmente le va a interesar a la persona y esa persona va a tener que completar un formulario dentro de Facebook, dentro de LinkedIn. O sea, lo completan dentro de la misma plataforma y la plataforma les entrega, dependiendo de cómo lo hayan contratado, la información de las personas que se han registrado. Por supuesto, las personas se registran para obtener la información que nosotros les estamos ofreciendo pero no salen del entorno de Facebook o de LinkedIn que ventaja tiene. Ya tiene su información ese entorno. Entonces, se sienten mucho más libres de entregar información que de todas maneras esa aplicación ya tiene. Traten siempre cuando están hablando de formularios de que haya la menor información posible para completar. Yo a veces hablo con los partners y arman unos formularios así como gigantescos que prácticamente le ponen el Vance. Nosotros lo hemos hecho hace muchos años, lo dejamos de hacer porque no funcionaba. Traten de que esta persona les entregue un pedacito de su información. después les va a entregar más. No es necesario que les den a lo mejor el cargo, pero sí es necesario tener su mail y su teléfono, al menos su mail, saber el nombre de la empresa en la que trabajan. Nosotros hicimos entre el año pasado y este año unas campañas pagadas en LinkedIn y en Facebook que nos dieron una cantidad de resultados altísimos. Nosotros no pedíamos mucha información y después les enviábamos información si era eso lo que pedían o los contactaban directamente. Los contactábamos directamente. ¿Por qué? Porque en muchas de las ofertas que nosotros entregábamos lo único que nosotros íbamos a entregar en realidad de valor para el cliente es que los llamara un asesor de SAP. Y la gente lo sigue haciendo de hecho, completa sus formularios con la esperanza de que alguien de SAP les responda y les aclare dudas. A continuación, por supuesto hay que optimizar la relación entre entre los equipos de marketing y ventas y ser sincronizados. Si marketing va a lanzar una campaña donde va a promover un estudio de un analista, es coherente que la gente de ventas realice comunicaciones similares a través de sus cuentas sociales. como estamos hablando de que ya las campañas de un solo toque no funcionan, todos deberían estar sincronizados en las fechas en las cuales van a estar sacando los distintos componentes de contenido. Desde marketing podemos preparar blogs para que nuestros vendedores puedan hablar acerca de la información que nosotros estamos compartiendo. podemos hacer polls para que a través de las cuentas de LinkedIn obtengamos retroalimentación por parte de los potenciales clientes. Dije cuentas de Twitter, ¿no? Sí. Piensen en todos los elementos que ustedes tienen y cómo optimizarlos. Si no tienen un tema para escribir un blog de cero, escriban un blog basándose en un artículo de un tercero al cual por supuesto van a mencionar una noticia que tiene que ver con el sector de alguno de estos estudios de analistas de una historia de éxito de la que hacen un pequeño comentario tal vez hablando de la parte más humana de la historia de éxito ustedes ya saben que en la venta B2B la parte B2B tiene que ver con lo transaccional pero la venta la hacemos de persona a persona de personas a personas porque ya cada vez más somos varios dentro de nuestra organización que intervenimos en una operación y cada vez son más desde el lado del cliente que participan también en la toma de decisión de esta manera ustedes van a poder entregarle a los clientes una experiencia unificada y consistente acuérdense que el marketing que se tiene que hacer en esta época es marketing de experiencia tenemos que trabajar para que en todas las interacciones con nuestros clientes y potenciales clientes tengan una experiencia que sea en principio positiva que sea atractiva que genere compromiso y que sea sobre todo consistente y ya casi para terminar vamos a contarles para quienes no sepan cómo podemos apoyarlos en la generación de demanda con LinkedIn nosotros tenemos el programa de digital selling para partners que está por sufrir en realidad sufrir suena como negativo y es positivo va a haber cambios respecto de ese programa que les van a encantar a todos ustedes todavía no están anunciados se van a anunciar a la brevedad y realmente todos los partners que conocen este programa lo van a valorar pero en este momento nosotros les entregamos hasta 10 licencias de LinkedIn Search Navigator mediante el cual obtienen información y contacto con los casi 500 millones de usuarios de LinkedIn en este momento es por seis meses pero se puede extender por seis meses más esto es sin costo y pueden acceder a Point Drive que es un repositorio de campañas y contenido que ponemos a través de LinkedIn y que disponibilizamos para ustedes en inglés en español y en portugués las campañas que están hechas en español están hechas por nuestro equipo en su mayoría ustedes pueden utilizar esas campañas tal como están las pueden customizar y lo que tiene de fantástico utilizar el Point Drive es que les permite a ustedes hacer un seguimiento de qué es lo que pasa con cada uno de los individuos a los cuales ustedes les envían estas campañas en términos de aperturas de lectura de qué tipo de assets les interesaron cuánto tiempo se detuvieron en cada uno de los assets etcétera si volvieron muchas veces sucede eso no es un no es un como está dentro de LinkedIn y es un repositorio de contenido constante que nosotros le disponibilizamos al cliente el cliente sabe que puede volver todas las veces que quiera y que no los vamos a estar entre comillas molestando o cargoseando si bajó o no bajó material también tienen everyone social que es nuestro repositorio de contenido que en el cual ustedes pueden encontrar material en español que es un 90% contenido de industria o de LOV y 10% de contenido de SAP que ustedes pueden compartir en sus redes sociales a su conveniencia se puede automatizar entonces ustedes hacen una programación semanal generan una cue una cola con los días y los horarios en los cuales quieren que salgan sus publicaciones y everyone social se ocupa de hacer esos posteos por ustedes eso por supuesto también tiene análisis de cuáles han sido los posteos que han tenido mayor cantidad de interacciones los que han sido más vistos etc además tengan en cuenta que tenemos muchísimos entrenamientos en el SAP Learning Hub y están disponibles 24-7 y pueden utilizar esos entrenamientos para aprender más tácticas acerca de cómo usar LinkedIn Sales Navigator por ejemplo para hacer social listening o por ejemplo cómo encontrar nuevos potenciales clientes al mismo tiempo todas las semanas publicamos en el Twitter y en el Facebook de SAP los Digital Selling Tips en un minuto estos también están en español y en portugués y en un minuto les enseñamos hacer algo tenemos algunos que ya se generaron el año pasado suscríbanse a la cuenta de SAP Partner Edge en Twitter por ejemplo para obtener esa información también está en las otras redes sociales y en muchos casos nosotros también en nuestras cuentas personales compartimos estos tips que los hemos realizado los entrenadores que tenemos dentro de nuestro equipo que hemos sido certificados por LinkedIn y por último la Partner Marketing Academy donde tienen las grabaciones de los entrenamientos que se han hecho en los últimos años todos los entrenamientos siguen teniendo relevancia y tienen por supuesto el calendario de los entrenamientos que ustedes pueden a los cuales se pueden inscribir para el resto del año y repasar si han participado por ejemplo en esta sesión o si se distrajeron haciendo multitasking pueden repasarlo entrando en nuestra Partner Marketing Academy ¿Cómo van a entrar? Es un sitio cerrado en el cual solamente registramos partners que tengan un email del partner y me mandan un correo electrónico aquí a alejandra hammering alejandra perdón punto hammering arroba s p punto com y yo les envío la invitación para la membresía vamos a ver si hay algunas preguntas ¿Cuál es la solución para incrustar los formularios en linkedin? no es una solución esta es una pregunta de daniel es un servicio que se contrata en linkedin y adriana dice si podemos mandarle una copia del webinar bueno no van a tener una no les vamos a mandar una copia del webinar si les vamos a mandar una liga para que ustedes puedan escuchar el webinar y puedan descargar el pdf del contenido otra pregunta ¿cómo se llama el portal donde podemos realizar campañas? bueno es la agencia virtual ya les había contestado rocío pero es importante que lo tengan en cuenta si ustedes tienen contrato de partner edge y veo que el partner que hace la pregunta lo tiene puede entrar en SAP virtual agency y ahí tienen que completar un poquitito de información para que se pueda verificar que ustedes realmente son partners de SAP y van a tener acceso a todas nuestras campañas al marketing planner a la plataforma para eventos y todo eso es gratis para ustedes Lindsay pregunta en qué parte programo para hacer showcase para hacer showcase también tienes que contratarlo con LinkedIn o con Facebook estos son se acuerdan que habíamos hablado contenidos orgánicos y contenidos pagados bueno esto forma parte de los contenidos pagados y gracias a Michelle que me dice que gracias con el por el webinar con mi resfrío si este ha sido un resfrío que apareció de golpe que esperemos que desaparezca rápidamente para para quienes entraron un poquitito más tarde soy Alejandra Hameling me pueden contactar si tienen consultas respecto de este tema y si sé por supuesto que les voy a poder responder participen de nuestros entrenamientos interactúen con los contenidos que tenemos en el portal de la academia que voy a volver a mostrárselos que es este y por supuesto como siempre mi mayor agradecimiento en un viernes tenerlos aquí con nosotros para nosotros es un es un lujo y es un privilegio y estamos muy muy agradecidos de que nos acompañen les doy entonces el buenas tardes y nos hablamos en el próximo pero por supuesto si me quieren contactar aquí estoy para ustedes chau chau muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.